Voy sembrando el tiempo en cada amanecer Hoy cada momento pienso disfrutar Si el tiempo no existiera dentro de un reloj Nadie me diría dónde estar hoy Y él se va, como ves, por eso intento enlentecer Deja marcas en mi piel, por eso sé que algún día resurgiré Voy sembrando el tiempo en cada amanecer Sutilezas que un poco lo pueden frenar Es difícil explicar lo que perdí por él Pero igual pienso renacer Voy mirando el tiempo con algo de horror No hay disfraz que oculte su paso por vos Él no estuvo en aquel día, él te falló Fue un indicio de otro sueño sin atención Y él se va, como ves, por eso intento enlentecer Deja marcas en mi piel, por eso sé que algún día resurgiré Voy sembrando el tiempo en cada amanecer Sutilezas que un poco lo pueden frenar Es difícil explicar lo que perdí por él Pero igual pienso renacer Pero igual pienso renacer Voy sembrando el tiempo en cada amanecer Hoy cada momento pienso disfrutar Si el tiempo no existiera dentro de un reloj Nadie me diría dónde estar hoy Y él se va, como ves, por eso intento enlentecer Deja marcas en mi piel, por eso sé que algún día resurgiré Voy sembrando el tiempo en cada amanecer Sutilezas que un poco lo pueden frenar Es difícil explicar lo que perdí por él Pero igual pienso renacer Pero igual pienso renacer Pero igual pienso renacer Y él ¡No! 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 ¡Gracias!